La Lalla Lalla Si me parece bella en las trincheras Me pongo a encargar corazones ardientes Las versas de la moza que sale a conquistar Allá por las trincheras su amor encontrarás Repítete alrededor, no llega la gente a morar De tores de cerveza, de moza al mes a bailar Cuando la orquesta suena, baila mi abuela Segundita Mariposas al aire volar Como si serpentejas Sigue la bailarina de un bar Tanza y amor De bajo en la ramada la bailarina Adiós pasados no volverán De tres cambios memorias Y de que sea caballo en un solo laro para ganar Y de que sea caballo llegan al carnaval De piquete alrededor, no llega la gente a morar De tores de cerveza, de mesa en mesa Pa' invitar Cuando la orquesta suena, baila mi abuela Y de que sea caballo en un solo laro para ganar Y de que sea caballo en un solo laro para ganar Y de que sea caballo en un solo laro para ganar Y de que sea caballo en un solo laro para ganar